La música, el destructo El próximo viernes de miresario es Oquito Rix Ofarsito Rix El próximo viernes es ¡Mamá, compadre! ¡Echale el sabor! ¡Mamá! Para el castellador de viñetas Ingenio Latino Como siempre Se lo hacen Sabroso ¡M спокой, bien pedo! Marlitos y Joder foram El salchero Doctorifer Mame,porvira WOO Vámonos Esta noche el nuevo concepto La fuerza de esta historia No di más historia Nueva sombra Nueva dinastía Como la pinche novela Amigos de siempre Siempre ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sabroso! ¡Vamos allá! Y el pinche torrente nunca llegó ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sabroso! ¡Cachos! Y el pinche torrente que pegó ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ajón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!